ahí está el mensaje y bueno a ver qué pasa estamos informando de lo que pasa en las cuentas y hay muchísima gente lo malinterpretó así que no somos los únicos oigan hablemos otra cosa que provocó magda rodríguez fíjate nada más lo que pasó ayer resulta que ayer el programa de flor rubio del radio fórmula se fue en vivo que por eso creo que tenía ciclos sin irse en vivo siempre era grabado pero deciden tener programa en vivo y pues enlazan a laura bozo y yo me voy para atrás o sea yo dije cómo que laura bozo no hay programa de flor rubio porque ya ves que uno tiene buena memoria jesús y entonces en mi memoria recordé cuando laura bozo le dijo cosas horribles en la tele a flor rubio y le habló hasta de la también cuestionó este su relación sentimental con su marido tú recuerdas y habló cosas no tan agradables yo dije como bueno total de que al final de la entrevista de con con laura bozo pues le ofrece una disculpa pública a flor rubio le dijo textualmente yo me equivoqué yo quiero ofrecerte una disculpa pública flor porque lo que yo hice no estuvo bien porque como yo me expresé no fue lo correcto a ver aquí nos dice mani aguilera insisto la chapoy es una bruja es de mal gusto lo que subió y además no sabe más por además no no nada más por magda sino por todas las personas que fallecieron por covid dice mani aguilera gracias mani por el mensaje por el super chat bueno entonces yo de verdad estoy muy sorprendido porque pues durante muchos años pues yo nunca había visto a laura bozo ofrecerle una disculpa a alguna persona y en su momento efectivamente fue bastante hiriente y cuestionó la moral de flor y el cómo se relacionó y cómo conoció a su marido y bla 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 y pues ahora le ofreció disculpas literalmente le pidió perdón públicamente y dijo que borró ni cuenta nueva flor aceptó la disculpa y pues como ven esto de verdad fue provocado literalmente por la pérdida de magda rodríguez recordemos que magda y laura trabajaron juntas los últimos meses laura vivió en la casa de magda un tiempo y pues estaba muy afectada por esto y como que pues también como deseas tú como que hizo conciencia y dijo es momento de ofrecer una disculpa pues ahora que le pida disculpas a rocío sánchez a su hora ya ves que no la andaba matando y ahora quería aventar en las escaleras como en las telenovelas y al pueblo de méxico por sus programas y lo que dijo de los laurianos lo que dijo supuestamente de los mexicanos a quien más le tiene que ofrecer disculpas al aristegui a perú a perú a perú también te laura bozo porque al aristegui también te acuerdas que le bufó y ahí estuvo pareja la pena no 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 también jesús también que le pida perdón que le pida perdón el productor nunca te ha dicho nada pero que te pida pero a cristian no le quería cortar ahí el cual cristiano cristian su vez a su ex si tienes razón y está pues sí a los de chisme no like a los de chisme para darlos mal mirando y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.